Música Trabajadores del sector salud junto a integrantes del Instituto de la Mujer en Aragua realizaron el depósito de un día de salario por la revolución iniciativa que permite financiar las actividades propias del PSUV Es muy importante resaltar que este tributo que se le está dando hoy a nuestro partido socialista unido de Venezuela se está haciendo desde el amor más sincero y más leal que le tenemos a un legado que es nuestro comandante Chávez Hugo Chávez ayudó a revivir, a reoxigenar y a recordarnos que ser patriota es seguir luchando por una independencia por eso nos dio un plan de la patria y nosotras estamos dispuestas las mujeres a seguir tributándole desde acá valoramos las seis candidatas que tenemos candidatas de la patria, nuestras candidatas que con el favor de Dios el 6 de diciembre vamos a obtener una victoria contundente Todos aquellos que quieran participar en este operativo especial podrán acudir a las sucursales del Banco de Venezuela Banco Bicentenario, Banco Industrial de Venezuela y Banco del Tesoro de todo el país y hacer sus depósitos en las cuentas del Partido Socialista Unido de Venezuela JUST A LA PUERES URENDAS